¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra Resident Evil 4 Remake. Nos quedamos justo en el punto que completamos el primer capítulo. Tuvimos ese encuentro con Luisera. Tuvimos también un desafortunado encuentro con Víctor M. Méndez, el alcalde del pueblo, que nos tiró contra una pared y nos dejó ocho polvos. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. ¿Vale? Vamos a continuar y empezamos el capítulo 2 del juego. El rastro de Ashley Graham conduce a Leon a la sentraña de la bestia. Su persecución acaba de empezar, pero su movimiento falso podría hacer que termine antes de tiempo. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! ¡Yanky! ¿Te llamas? ¡Leon! No eres muy locuaz. Soy Luisera. Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? ¡Ah, tía! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... ...los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡No! Contigo de cuerga, ni es pezoso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo Mierda, me lo quitaron todo Pues cierto Porque no tenemos nada Por cierto, quiero destacar una cosita En el capítulo anterior Ahora lo veis ahí Ahora sí oímos a Hanigan Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia Bien, buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido, Condor 1 Veré lo que averiguo Mientras tanto, dirígete a la iglesia De acuerdo Ya me tocaba confesarme Condor 1 Corto Lo que os decía En la conversación anterior que tuvimos con Hanigan No la oímos Porque tenía yo puesto el altavoz del mando Y lo tenía el volumen bajado Por eso no olvidamos Ya lo desactivado y ya lo podéis oír Ve a la iglesia Muy bien No tengo nada de nada Por lo que veo Y el mapa me dice que tengo que salir de aquí Doy por hecho que nos encontraremos con el buhonero en breve ¿No? Para hacer nuestras primeras compras Vale, me llevo esta hierba verde Soy agua ¿Dónde estoy? ¿La cantarilla? La luz la activa automáticamente el león Así que por eso Esto está tan oscuro Que no vemos nada ¿Qué dices? Ah, mira, un cuchillo de cocina Ataques con cuchillos Ataca lateralmente con R2 Y corta cualquiera que se ponga en tu camino Puedes también apuñalar rapidamente con R2 Mantendo pulsado L1 A lo mejor aquí tenemos que tirar un poco de sigilo ¡Ey! Algo, algo A ver Hay uno de espaldas No me has visto No me has visto Ataques con sigilo Si te acercas a un enemigo por detrás con un cuchillo Puedes eliminarlo con un solo ataque Sin hacer ningún ruido De eso se trata Es lo que quiero hacer Joder, he pegado una vez que la caja No sé si la habéis visto Digo, lo mismo me descubre Venga ¿Otro cuchillo de cocina? Bien Vamos a ir despacito por aquí Esto se rompe Nada, ¿no? Una caldera o algo así Vale Hay más ganados por aquí A ver ¿Qué es eso? Son mis cosas ¡Anda! Vale Espacito, ¿eh? Que no me vea Date la vuelta, campeón Solo está ese, ¿no? Sí Vale ¿Y a este tío cómo le cojo yo por la espalda? Una rata por ahí A ver No te mueves No me está viendo, ¿vale? Pero se queda ahí fijo No te giras Este creo que le voy a tener que meter cuchillazos O cuando gire la cabeza Intentar acercarme A ver ahora Vale Vale Hay que practicar el parry Por lo que veo Venga Eh, yo Te quería cuchillar Eso es Fuera Vale Estos ganados son muy débiles No nos falta ni hacerle parry Vale, a ver Mis cositas ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Patadita Cuchillo De cocina Estoy haciendo una colección de cuchillos de cocina Pero no te puedes esconder ¿Dónde estaban mis cosas? ¿Que las he visto? Espérate A ver Joder, me lo he conocido cuchillos ¡Ay, mierda! Las desgracias tenga El que haya puesto el cepo A ver Si le pego un cuchillazo Ah, mira Lo puedo Con el cuchillo Lo puedo Venga Si sé que vas a venir por esa puerta A ver ¿Y esto se puede abrir? No, no Está cerrada, ¿no, Leon? A ver Dale otro toque No Ahí están mis cosas, ¿vale? Dentro de esa habitación Bueno, vamos a coger a nuestro amiguete ¿Vale? ¿Puedes pasar por ahí? A ver aquí, artista Eso Ni te has enterado 250 pelas Muy bien Ya no hay más, ¿no? A ver ¿Cómo va esto? Fábrica abandonada Vale Quiero mis cosas ¿Y esto? Mantén Ah, vale Mira Ahí están mis cosas Uh, hay que hacerlo muy rápido Vale Vale A ver primero esta puerta A ver Imagino que estará cerrada, ¿no? Esto hay que hacerlo muy rápido Venga Mantenemos hasta arriba del todo Venga, soltamos A correr, Leon Venga Tenemos que llegar Si salto por aquí Tardo menos Venga Venga, rápido 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 Eso es Venga Coge las cositas Ahora Mucho mejor Bueno Estamos algo tocado Nos comemos un huevito Venga Vale Mejor Esto hay que organizarlo Chavales Está mangas por hombro Venga Nos movemos Vamos a colocar esto aquí De momento Y a su lado Vamos a colocar la pólvora No Eh La pólvora Hemos dicho Venga Ahí Vale Tengo una granada Y tres No Esto es mío A ver Coge lo todo Bien Vamos a coger todo Vale Me sigue pidiendo ahí A ver Que me he salido sin querer Puff Como está esto Mangas por hombro Eh A ver Esto Lo vamos a colocar aquí Bien Más cosas Eh La munición aquí Las No Mira La hierba La voy a poner aquí Esto lo coloco ahí Tengo un montón de cuchillos Por lo que veo Lo voy a colocar ahí uno Eh Esta la voy a colocar aquí Joder Como está todo mangas por hombro Eh A ver Que más Esto Aquí Este cuchillo Aquí Una colección de cuchillos Que tengo eh Este ahí Y esto lo vamos a colocar ahí Eh La munición Ahí El huevo Aquí al lado Tengo que empezar a hacer cosas Porque si no Pues venga Vamos a fabricar A ver Crear Su fusil Del rifle De cartucho De escopeta Vale Perfecto Tengo que hacer más Ya no Vale Eso ahí Eso ahí Eso ahí Y yo creo que ya Así nos vamos a ir Este cuchillo Es mejor El de combate Vale Está roto Se puede reparar Es que no quiero Deshacerme de él Porque puede ser bueno Vale Y la escopeta No la quiero recargar Porque la primera mejora Se la voy a hacer a la escopeta Vale Vale No tengo la llave Con lo cual nada Vale Vale Todo listo Esto ya nos da igual Vale Anda Mira quien está ahí Por aquí Forastero ¿Quién es ese? Me gustaría Tenía vamos Tenía mucho interés En saber que Que bode Le habían puesto A nuestro amigo Bubonero Vamos a hacer negocios Vamos a hacer negocios Que alguien se deshaga De las ratas Que han infestado La fábrica No sé si están No sé si están Infectadas Con alguna enfermedad Ni que saberlo Anda Mira Son tres ratas Pues ahora Entro dentro A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Sabías que puedes Intercambiar las espinelas Caricidas Como recompensa Por artículos Que no puedes comprar En ningún otro sitio? Vale Estos mapas Indican cuando ya La posición De muchos De los tesoros Escondidos Vale Muy bien Y ya está Vale Una máquina Para guardar ¿Y eso qué es? Ah Munición de francotirador Si señor Dragonfly Bueno Vamos a hablar Con nuestro amigo Bueno Bienvenido Negocios con el bubonero Puedes comprarle armas Y objetos al bubonero Con pesetas También puedes venderle objetos Y además Mejorará tus armas Las peticiones Vale Tengo una petición Por cierto La de los mellones Ahí está Vale Vale Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero Vale Vamos a vender primero Ah Pueden ser vendidos Te lo compro casi todo La llave del cazador No la necesitamos ¿No? Pues ¿Cuánto me das por ella? Mil Para ti Vale Cuatro lagrimas Indigos Que vamos a vender Dos rubis Si combinas Una de estas bellezas Con un tesoro Su precio de venta Será mayor Que al venderlas Por separado Vale Pues entonces Macha atrás Entonces eso es todo Vale El rubí hay que engarzarlo Así que nada La emeralda Puede insertarse La guardamos No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Vale El cuchillo de combate Me vale 5000 Estando roto Vale Vale Yo creo que de lo demás No voy a vender nada más Vale Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Especial Ah Mapa de tesoro del pueblo Esto hay que comprarlo ¿Cuánto vale? Ah Me duele la espalda Los Tu punto débil Son los tesoros ¿Eh? Ah Punisher El diamante amarillo Vale Mira láser Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo Tengo tres Tengo tres Las espinelas O sea Podría comprar Una hierba amarilla O un diamante amarillo Me duele la espalda Los años No nos han sentado bien Supongo Reparar el cuchillo de combate Me cuesta 4000 cucas Pero es un señor cuchillo Vale Me voy a esperar Porque tengo cuatro cuchillos Pero no lo voy a vender A ver Eh Vamos primero a comprar Pistola de dardos Arma de proyectiles En el cierre ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? Podría salvarte la vida Hostia El francotirador Tío Qué bueno Lo que pasa es que luego En el castillo Nos daban otro Vamos a hacer la mejor De maletín Que eso es Impresistible Un poco de espacio Nunca viene mal El tamaño perfecto Para ti Forastero Vale Pero Capacidad Recarga Cadena Esta es la que llevo yo La SG09 ¿No? Son la línea Que separa la vida De la muerte Vamos a Mejorar La escopeta La capacidad Sí Para ganar Atónito ¿Verdad? Sí señor Sí Nuestra artesanía No es para menos Sin espacio Me dice Entonces eso es todo La castigadora Pero en el sitio 5 ¿De dónde saco Todo mi repertorio? Vuelve cuando quieras Espera un momentito Bueno Hemos aumentado El maletín Cosa Prácticamente Imprescindible Vale Las curas Las pongo aquí Es que de momento No quiero usarlas Vale Y vamos a Combinar Eso ahí Hacemos un poco De espacio El huevo aquí Y la granada Ahí Tengo cuchillos Que tengo que ir gastando Chavales Vale Y no he comprado El francotirador Cachondo Y lo voy a necesitar Vale Bueno Vamos primero a hacer La misión de las ratas A ver cómo va Esto de las misiones A ver Eran tres ratas Las que había que encontrar ¿No? Tres ratas A ver ¿Dónde estaban Las puñetas de las ratas? Eh Ahí hay una Espera aquí Eh Condenad Una fuera Venga Sigamos Dos ratas más Una la vi Lo bueno es que se las oye Por lo menos Mira Dos Vale Y la otra Aquí está Eh ¿Dónde? 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 ¿Dónde se ha metido? La he perdido Por aquí Uy No le he dado de milagro ahí Venga Fuera Le buscas terminador Bien Vale Por aquí no puedo pasar ¿Qué me dice el mapa? Ah Que hay tesoros Claro El compra el mapa de tesoros Coge Bien Y me dice Que justo Justo detrás de mí Hay otro tesoro Que no he cogido Ah Aquí Claro Bien Un zafiro Vale Todas estas gemas Zafiros y demás No hay que venderlas Porque se engarzan en tesoros Para luego sacar más dinero El último tesoro Me indica Según estoy Está ahí Vale En un cajón A ver si es que me lo he dejado Y estaba ahí dentro Pues sí Está ahí dentro O sea que tengo que hacer Rehacer el camino Vale Aquí no había nada más Venga Demos la vuelta Esta puerta está cerrada Tengo que entrar por el otro lado Que ya la abrí Dar la vuelta Por aquí Por aquí Por aquí Eso Está aquí dentro En un cajón Ah amigo Claro Es que está cerrada con llave Ese cajón Era Vale Pues ese tesoro de momento No lo puedo coger Espacio con forma de sago ¿No? Vale Pues necesito comprar francotirador No es por nada Necesito comprar francotirador Al buhonero Porque en esta zona Es muy útil A ver Hola de nuevo chaval Tres espinelas Me ha dado Genial Porque ahora Con las tres espinelas Ya puedo Comprar la castigadora Uníser Eso me gusta Como suena Vale Pues vamos a vender La SG Porque yo creo que es peor Que la castigadora Sí Bastante peor Lo compro casi todo Vale Pues venga Esta la vendemos Un buen negocio Uff Todavía no tengo Todavía no tengo Para comprar el francotirador Vale 12.000 Tengo que vender algo A ver El huevo de gallina Vean 500 Tus tesoros No te servirán de mucho En la vida Vale Lo vendo Necesito el dinero A comprar Vale 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 Eso lo voy a poner No Tranquilo Esto lo voy a poner Mira los cuchillos Aquí Alineados Eso es El francotirador Cuántos espacios Me está ocupando No Vale Este cuchillo Lo giramos Y lo ponemos No mira Lo vamos a poner Ahí Y ese ahí Vale Y la pistola Hay que hacerle un hueco Pues mira Este otro cuchillo Que está roto Le vamos a mover A ver Ahí Y ya la pistola Ahí Coloca ahí Así Todo bien Colocado Vale Voy a muppetar El inventario Oye Si le echo la mejora A la escopeta No he ganado la munición Que cabrones Tío Que cabrones Tío Yo pensé Que al hacer la mejora De capacidad Ganaban la munición Tío Pues no No Si Deseales dulces sueños A tus enemigos Desde la distancia Con una bala En la cabeza Vale Va Llévate esto también Es gratis Los descuentos Estarán disponibles Solo en los capítulos Que aparezcan Haz tu compra Y la mira Será gratis Por un tiempo limitado Anda La mira telescópica Es gratis Vale Pues venga Eres un hombre De buen gusto Muy caro Que si Que más tiene este hombre Para vender aquí A ver Para comprar El spray Que vale 5000 Diagramas Recuperar no quiero Pistula de dados Tenerlo en el bolsillo O tu vida Decisión fácil Amigo Bueno De momento la dejamos Tengo una buena selección En oferta Forastero Buen viaje Pues me Siento un poco Caro Porque yo pensé Que al hacer la mejora A la escopeta De capacidad Nos recargaba el cargador Y no la ha hecho Así que Esto se puede recargar La arma así No Hay que recargarla En el juego Vale Pues vamos a equiparla Y le metemos una recarga ¿Por qué no recargas campeón? Ahí Vale Más cosas La castigadora Esta Vale Vamos con ella Venga Un guardado A ver ¿Qué nos dice ahí? Hay que insertar un emblema Que no lo tengo Así que de momento nada Vale Espérate un momento Vale Hay un tesoro Justo en el recorrido Hacia atrás Vale Vamos a entrar un momentito Equipala ¿Dónde me la has equipado? Acceso rápido Tú tienes que ir arriba La escopeta A la derecha Y tú vas a estar En el acceso rápido Abajo Vale Y la granada El acceso rápido Va a ser A la izquierda De momento Sí Venga ¿Dónde estoy? Pues... A ver ¿Viene? ¿Viene? ¿Sí? ¿No? No A ver un segundito Claro Es que tengo que pasar esta puerta Si no No puedo hacer nada ¿Por qué no? A ver Espérate Que he visto esta caja Así con el rabillo el ojo Coge, coge Vale Pólvora Y no hay nada más ¿No? Una bolneta afuera A ver ¿Dónde está nuestra amiga? Tengo muchos cuchillos Así que Voy a gastar Vale Bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lío? ¿Huele mal? Vale Uff Lo que tenemos aquí Mucha tela por cortar ¿Eh? Vale Ey Que tengo en el inventario Eso es Activar la vida Bien 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 A ver Ya tenemos zoom Uh Le he dado Fuera A ver Nada por ahí Mira Vale Foto A ver Los que están a esa altura Son los que más me preocupan A ver Allí Foto A ver A ver A ver A ver ¿Quién quiere mirar al pajarito? Allí Bien Espera que tengo que recargar Tengo que recargar De aquí tengo mejor el tiro además Voy a recargar Ahí va Quieto ¿Dónde vas tú Tristán? A ver Ese tiene dinamita Cuidado con los de la dinamita Que son unos cabronazos Venga No me vas a dar Campeón Bien Me has hecho hasta el trato Tú también Tirando dinamita Eso es Venga Veníos Veníos Eso eso Si estáis destrozando Vosotros solos Venga De caos Ese cabrón de la dinamita Todos tienen dinamita aquí Me lo voy a traer para acá Todos con dinamita Uff Cuidado Que me ha dado Cuidado Que me ha dado Aquí tengo que abrirme el camino Con la escopeta Bien 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 Podra que se está liando aquí Chaval Ahí va eso Mólvete Mólvete Joder con la puta dinamita Mira Que me están tirando dinamita Por todos los lados Absolutamente Por todos Toma Ahí va eso Eso digo yo Madre mía Chaval Cuánto destrozo Estamos haciendo aquí La virgen Aquí todos Tienen dinamita Vamos a coger Vamos a coger Eso El cofre Bien Puedo hacerme por aquí Pero puedo abrir ahí ¿Y ese cómo me ha dado? El condenado ¿Puedo bajar? Bien Joder Justo tío Bajo Madre mía Tío Bajo Y caigo Justo Una tiparraca Ahí Vamos a mezclarla Con la otra verde Vamos a movernos Me está decepcionando un poquito La castigadora Venga 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 Acercaos Venga Bien Bueno Estoy haciendo lo que puedo No creas que es tan fácil Que soy muchos Y muy golfos Que tengo que buscar Al orden de la dinamita Que son Los cabronazos Los que me están tocando Todo el rato Las narices Mira Me voy a traer Al grupito aquí Y con el ¿Quién es el cabrón De la dinamita? A ver Vale Te he visto Tú eres Fuera ¿Hay alguno más por ahí? Dentro de la casa Creo que hay uno Vale Dentro de la casa Creo que hay alguno más Voy a subir para allá Vale Vale Eso que es ¿El problema es alguna? Para acá Vale ¡Joder! ¡Fuera! ¡Ay! Te he intentado hacer un parry. Recarga rápido. ¡Joder, macho! ¡Aparece la otra vieja, tío! ¡La madre que la parió, tío! Son un huevo ahí. ¿Dónde vas tú, vieja loca? Eso. ¡Joder! A ver. ¡Vale, ya! Aquí quita cita. Vale. ¿Ya está despejado? ¡Joder! Los que había, la virgen, ¿eh? Hay muchos más que en el original en esta zona, ¿eh? Pero muchos más. Vale. Otro dinamitero de estos. Me voy a meter aquí abajo. Venga. Baja. Aquí tiene que haber. A ver. Mira, taquillas, taquillas. Abre. Bien, granada de luz. No sé si la tengo equipada. No, tenía la explosiva. No. Equipar, no. Al acceso rápido. Ahí. Vale. Vale. Ahí, hay más enemigos, ¿eh? Cartuchos de escopeta. ¡Uh! A la pistola esta le falta mucha potencia, ¿eh? Hay que mejorarla. Una llave pequeña. ¡Ja, ja! Vale. Eh... Nada, por ahí. Ahí. Hay algún enemigo más, ¿eh? Porque hace un momento he oído... Vale. ¿Quién está aquí? Vale. De ahí dentro, ¿no? Nada de mano. Muy bien. Joder. Mira que creo que no me dieran. Me voy a tener que tomar otra cura, ¿eh? Flipas. Es como meter con la puñetera dinamita, ¿eh? Es que está ahí la golfa. Hay puñetas. Ya sí que no hay más enemigos, ¿no? Ahí no puedo subir, ¿no? No. Sí, hay más. Hay más. Cerrado, ¿no? Ahí dentro hay enemigos. Vale. A ver. Vale. Vale, por allí viene un calvorota. ¿Dónde estás? Foto. Sigue viniendo más gente. No me lo puedo creer, tío. No sé qué. Venga, vamos a entrar ahí dentro. Fuego un astero. Venga, por ahí. A ver, ¿quién es? ¿Quién viene? Por cierto, aquí detrás he visto. No sé si hay algo. A ver. Ahora sí está despejado, ¿no? Joder, macho. Los cabía, ¿eh? Los cabía. Vale. Aquí ya estuve. Ahí me ha parecido ver algo. A ver. No. Venga, dale, lío. Esta otra aquí ya no se abre, ¿no? Es una simplemente. Exactamente. Vale. Vale. Yo creo que ya sí lo tenemos despejado. Y tenemos el emblema ese. Vamos a mirar a ver dónde lleva eso de ahí. Porque según el mapa... Vale, ahí tengo un tesoro. Me está diciendo que aquí tengo un tesoro. Aquí dentro, ¿no? Sí. A ver, me he dejado algo. Nada por ahí. ¿Qué me he indicado? Ah, no. No es un tesoro. Es una hierba amarilla. Que por cierto... No tengo verde ya para combinar. Bueno. Esto se ha demadrado un poco, ¿eh? Mira, la mira. La voy a poner... Eh... No. Aquí. Vale. Esto... Aquí. Tengo para hacer munición, ¿eh? Y la voy a hacer, de hecho. Y el cuchillo ya... Bien. Bueno. Pues esto mismamente ahí. Y esto lo giramos así. Y ahí. Vale. Vamos a crear. ¿Qué tengo para crear? Crear... Munición de escopeta. Bien. Vale. Tengo para crear algo más. Con cinco... Venga, munición de pistola. Ahora. Para poder defendernos un poco. Vale. Vaya, butada lo de la recarga del cargador. Pensé que sí. Pero no. Pensé que sí, pero no. Que sí, me refiero a... Que sí nos aumentaba el tamaño del cargador. Y no lo recargaba de munición, claro. Mira, por aquí puedo subir. Aquí está la doña Tristana esta. Que me ha dejado ahí pesetitas. Vale. Y por aquí está todo mirado ya. Según el mapa, ¿vamos bien? Sí. Vale. Tenemos para hacer esto. Vamos a ver si el Buonero nos dice algo. Vale. Necesito mejorar... El de la pistola. Porque tiene muy poca potencia. Cuesta ocho mil. Vale. Tus armas están en buenas manos, amigo. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Vuelve cuando quieras. Que se note, eh. La mejora. Que se note, eh. Vale. Colocamos esto. Bien. Gira a la izquierda. Ahí. No. A ver, espérate. Para que entre... Tiene... Tal como está. No. Izquierda. No, espera. Así. Así debería. Vale. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Ch, 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 ch... 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 ¿Dónde estás? Ch, ch, ch... Mierda. Joder. Me han engañado, eh. Me han engañado. Pero, ¿por qué no le haces el remate, tío? No me jodas, tío. Si le da la X para cagar el remate, tío. Que tarda mucho, tío, en ejecutar el remate, tío. ¡Vaya con los ganados, eh! Son unos cabrones, eh. Los ganados, eh. Eh... ¿Qué está ahí? A ver si a cuchillos la puedo matar. Está sin las muertas. Sí. A cuchillos. Eso es. Vale. Tranquilo, lío. Los golfos Cuervos, cuervos Cuidado, joder Con los putos deportivos Es que ese es el problema, que veo que la cámara está muy cerca de Leon Y esto seguro que se puede, en opciones La cámara, normal No, no, no Campo de visión Así que esté un poquito más alejada, eso es A ver, espérate Me parece que no he notado ninguna mejora Así se acerca, ¿no? Vale Pues no, no creas que hemos hecho Yo creo que lo he hecho al revés Espérate un momento A ver Campo de visión Si lo pongo al mínimo No, tengo menos visión todavía No, no, no Hay que dejarlo como estaba Ahí Vale A ver, por aquí hay algo Recursos G Venga, otro zafiro Sí, tengo muchos zafiros y tal Pero mientras no encontré los tesoros No le voy a sacar partido Aún aumenta la dificultad del juego Por lo menos a mí me parece más complicado Muchos más cabrones los ganados A ver A ver Tiro a ti A ver que me dejas Otro, fuera Aquí no hay nada, ¿no? Cacho cuervo, ¿eh? Es enorme el cabrón, ¿eh? Parece un águila Toma No va a estar de munición de pistola Los cabrones ponen Los putos cepos esos ¿Ese ruido? No será una puñetera motosierra, ¿no? Eso es el ruido de una motosierra No me jodas, tío A ver cómo vamos de munición de pistola Vale, tengo bastante ¿Y esto qué es, tío? A ver Rebelión contra el rebelde Ja, ja, ja Coleccionable Muy bien Bien Los castellanos mecánicos Su influencia ya no es lo que era Destruir los muñecos No hay perdón para los aristócratas Muy bien Por cierto Esta Creamos Con la amarilla Vale Y la colocamos de momento ahí Y esta Ahí Y la chatarra esta Ahí Vale Mira, voy a colocar Esta ahí Y la mira Ahí Vale Todo un poco más colocado Vale, va a venir nuestro amigo de la motosierra ¿Es que sí? ¿Es que estoy viendo una motosierra o algo así? Vale 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 Y eso Colgate Perlas Eh, sabía yo Pero si le he hecho el remate Tío Le he hecho el remate Tío No me jodas Toma Venga A ver Tengo otra granada Lo siguiente a pistola ya Campeón A ver A ver A ver Que le está dando un yuyo Eso A ver que me ha dejado Otra ameraldita de estas Que dan buen dinero Hoy en la motosierra Digo Este cabrón está por aquí cerca Me cago en la leche Tío Siempre me cazan Tío Cuidado No me cago en la puerta Hombre Vas a hacer el qué Joder He hecho el parry Coño Cabrones que son Son muy rápidos Tío No son tan tontos Como los ganadores Del Resident clásico Estos se mueven Mucho más rápido Son mucho más cabrones Porque a la primera Te enchufan Vale Llave pequeña ¿Puedo utilizarla? No Ahí no va la llave pequeña Vale A ver Leon Otra cura Joder Manda duro En el episodio de hoy Manda duro Estos cabrones Vale ¿Cómo es la llave? A ver si me dice Alguna pista o algo Está cerrado Oye ¿Y eso qué es? Ah ¿Que no tengo cuchillo? ¿Qué me dices? ¿Me los he fundido todos? ¡Buuu! Me he fundido todos los cuchillos ya Uff Pues Ojito ¿Eh? Ojito Que no tengo cuchillo ya Fuera Cabrones En todos los lados Ahí dice Pues tío Voy mirando Porque es que no me fío Ni un cacho A ver ¿Aquí hay algo interesante o no? Nada Nada Bien Bien Provisión de pistola Vale No se ve nada Efectivamente Creo que está en la casa del alcalde ¡Onda! ¡Onda al baño! ¡He pillado! ¡He pillado! Te he pillado mal Te he pillado mal Estabas ahí liado ¿No? Vale Tengo una colección de rubies importantes ¿Eh, chavales? Chavales Colección de rubies importantes Vaya mansión Vaya mansión La envidia de todos los vecinos Sin duda Anda, mira Una foto ¿Pone algo? Foto de familia Por fin Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Vale Archivo obtenido Muy bien ¿Puedo abrir desde aquí la puerta? Sí Estaba echado el cerrojo Vale Eh Yo he venido por ahí A ver por aquí ¿Qué? Anda, mira Un huevo Cógelo El marrón Que ese Es el que llena mucho más Eso está muy bien Por aquí nada Fotos viejas Sí Parece que el tiempo No ha pasado por esta gente ¿No? Se han quedado Atrapados en el pasado Bien Vale No tengo de momento Colócate ahí Vale ¿Qué más? Nada de mano Bien Hay nada Pesecitas Un taleguito Muy bien Vale Esto no sé qué es No tengo la contraseña Pero ahí tiene que haber algo bueno Nada por ahí Nada por allá A ver las fotos viejas esas No Esa es la foto que hemos visto Que ha dicho Fotos viejas Aquí Vale Hay que subir la escalera No queda otra Vale Mira Hierba roja Dos ya El viejo granjero Vale Esto es Esto puede ser para Una clave Para abrir el cerrojo Porque nos está marcando Tres cosas Nos marca cosecha Pastor de cerdo Su ejemplar Marrechoncho Y la abuelita me indica Su querido bebé O sea Cosecha Cerdo bebé Vamos a ver Cosecha Cerdo bebé ¿Dónde estaba el Eso No lo he visto Está Ahí no Está por aquí Cosecha Cerdo bebé A ver si es eso Cosecha ¿Será eso? Cerdo Yo creo que era ese ¿No? No Eso es un toro El cerdo Y el bebé Eso es Abierto Bien ¿Qué tenemos ahí? Mármol cristalizado Mármol cristalizado Tío A ver ¿Dónde están los tesoros? Objetos clave La llave pequeña Mármol cristalizado Vale Esto debe ser Para vendérselo ¿Ojetos clave? No Si es un objeto clave No es para vender Bueno Se puede vender después Pero Esto tiene que abrir algo ¿Vale? Vale Puede insertarse Muy bien Vale Estupendo No me digas Una nueva complaga ¿De dónde sales tú, colega? No tengo cuchillo Vamos a jugar El corre que te pillo En la mesa Hombre Algo se nota Hemos subido La potencia De la castigadora Vale Venga Entremos por aquí A ver si aquí hay algo Nada Al marmol Mira Claro Anda Se gira No me digas 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 a ver, espera desde cero hay que cuadrar de alguna manera las esferas con el símbolo de los iluminados digo yo, ¿qué será? vale, yo creo que es ¿no es así? vale, eso se sale así joder sí que ha cambiado el puzzle, ¿eh? la virgen, tío a ver es que no hay ninguna indicación porque más o menos sería formar, parecer, las a ver a ver colocarlo así a lo mejor vale, ya lo tengo más o menos ahí está joder, la virgen, ¿eh? vale, vamos a ver qué tenemos por aquí registro del pueblo volumen 3 10 de octubre el tiempo es lo más extraño últimamente el trigo se marchita las macas flaquean 8 de diciembre empieza a haber signos de hambruna es cierto no tenemos los medios para trabajar los campos pero los arles son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 35 vacas serán sacrificadas vamos, que estos se han quedado muy atrás, ¿eh? los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para los arles 8 más hoy 4 más 11 más 2 forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo las llevamos al altar para el ritual hoy no necesitamos la rifa un valle pues me parece que nos hemos metido en la casa de nuestro amigo Vítor en Méndez, ¿eh? ahí hay una foto con una llave ¿esto qué es? bien munición de pistola siempre viene bien ¿qué es eso? algo muestro que bien ah, necesito a Ashley va a subir no la tengo Ashley o a quien sea que venga conmigo ¿eso qué es? la llave insignia perfecto con esto puedo abrir muchas cosas tu sangre ha aceptado el regalo no la tengo ¿Un regalo en mi sangre? Bueno, 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 pues lo que os decía en el capítulo anterior, chicos, se aprecian cambios, pero se nota el juego también fresco, ¿eh? Es curioso. Venga, a guardar, ¿vale? Porque vamos a despedir el capítulo aquí y vamos a abrir otro guardado. Bueno, chicos, pues por mi parte nada más, seguimos en el próximo capítulo, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, os mando un saludo, os sigáis moviendo por el canal, cuidaros.